¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Berser y la vida. Yo soy el Puma y en este capítulo vamos a estar hablando acerca de el tomo 6 de Berser, el tomo 6 de Kentaro Miura. ¿Qué laburo? Hacer un tomo entero, o sea, hacer un montón de páginas con un montón de dibujos y uno tiene el tomo 6, o sea que hay un 4, hay un 7, hay un montón de tomos. O sea, fuera de joda, si bien Miura tarda 100.000 millones de años, cuando tenés un tomo en las manos y lo leíste un montón de veces y lo volvés a leer y te sigue copando, vos decís, fa, valió completamente la pena. O sea, no sé si les pasa con algún otro manga o cómic, algún cómic muy memorable quizás, pero vos decís, esto ya es eterno, o sea, todo bien que Miura esté de Giatus, que no hay capítulos nuevos, que no sabemos cómo es el final de Berser, pero al menos este tomo sabemos cómo empieza y cómo termina y es excelente. A mí me pasa que, yo hace mucho que quería hacer este podcast, pero, pero, es un tomo en donde muestran escenas muy heavies, como por ejemplo cuando Griffith dice para mí un amigo es alguien que está a mi nivel, o un igual, o lo que fuese, y yo no consideraba que estaba al nivel de este tomo, o sea, me lo tomo en joda esto, pero también me lo tomo en serio. Y quería hacer un buen podcast sobre este tomo, porque me parece un tomo bisagra, un tomo vital, que marca un antes y un después en todo, además tiene grandes momentos, pero como no estaba al nivel, la pateaba, la pateaba. Después se acumularon tomos, por ejemplo, creo que es el tomo el 8, el que yo no tengo, o sea, este lo tengo, miento. El tomo 7 que viene, nunca lo pude comprar. Yo voy a hablar acerca del tomo de la editorial Mangaline, una de las editoriales malditas por Berser, que una vez que lo empezó a editar, se terminó fundiendo, como pasó con Glennat, con E.T. Pero, ojalá que no le pase a Panini. Pero sí o sí me veo obligado para el próximo podcast sobre los tomos, de comprar el tomo 7 de Panini, que lo sacó hace bastante tiempo. El tema es que como estaba sin un peso, no lo podía comprar. Así que bueno, volviendo a lo que es el tomo 6. El tomo 6 arranca, vamos a empezar a hablar un poco del tomo. Como les dije, es toda la parte de la edad dorada, es básicamente cuando Guts apenas arranca, más o menos, le encargan matar a Donis. Cuando lo logra matar, no, le encarga matar a Reforro Griffith, ¿por qué quería matar al pibito? Le encarga matar al Conde Julius, sin querer matar a Donis. Después tiene una escena donde dice lo del amigo, es alguien que está a mi nivel. Después hay toda una pelea, más o menos, y un par de cosas así. Es un tomo muy Juego de Tronos, ahora les voy a contar por qué. Y vamos a estirarlo un poco. ¿Cómo arranca el tomo? O sea, arranca de la mejor manera posible. Para mí, esta parte ya es increíblemente buena. Si nos acordamos un poco qué es lo que había pasado antes, bueno, Guts se había unido a la banda del halcón, habían peleado contra Soth el inmortal, habían sobrevivido de pedo, y Soth ya le tiró esa de que, mirá que cuando las ambiciones de este tipo se desplomen, encontrarás la muerte. Bueno, todo bien. Arranca con esa escena increíble en donde, bueno, Guts en un momento le dice, loco, ¿por qué vos arriesgas la vida por mí? Le pregunta a Griffith. Y Griffith se queda un segundo y le dice, mirá, o sea, tengo que darte una respuesta por la cual yo arriesgo la vida por vos. Esa parte, más allá de que muchos pueden hacerla, pues hacen el chiste de que es medio bala, tiene mucho análisis. Creo que mi cerebro ahora es temprano a la mañana, no estoy como para tanto. Creo que en otro podcast hablé acerca de esto, acerca de que él se sacrifica por las piezas más importantes de su ejército. Creo que, bueno, que Griffith en este caso no duda un segundo porque sabe que Guts es indispensable y además porque sabe también que si pierde a una pieza así, ahí mi cerebro ya está activando, si pierde a una pieza como Guts, no va a lograr su meta y entonces da lo mismo que mueren ahora o que mueran más adelante. Así que me parece que un poco la respuesta también es esa, ¿no? Porque él se arriesga por Guts, como se arriesgaría si fuera, no sé, Pippin para él, alguien tan importante y valioso en el sueño, ¿no? Después viene la escena para mí más memorable de las últimas que estuve recordando de este tomo, en donde, bueno, ellos estaban hablando en una especie de balcón, ahí en un caminito de escaleras y aparece el rey de Midland acompañado por un montón ahí de soldados y del conde Julius, ¿no? el conde Julio. La cuestión es que, bueno, pasa una escena bastante clásica en donde, bueno, primero que Griffith se inclina porque viene el conde, viene el rey y Guts, como siempre tan ignorante, él se queda parado, ¿viste? y hace que los reten. Esa es media clásica, es como que el protagonista le chupa un huevo toda la cortesía y todo eso, los modales y las reglas y todo eso, pero bueno, sirve un poco como para mostrarte que Griffith sabe manejarse, como siempre dicen, tanto en la guerra como con los nobles y los demás son todos unos chabones que sirven para cagarse a palo. Después aparece Charlotte y esta es la escena mítica en donde Charlotte como que se tropieza y Griffith la agarra y al toque Julius le da un cachetazo a Griffith porque le dice, loco, ¿cómo te atreves a tocar a la princesa? ¿te resubicas? Te muestran que Guts como que lo mira así re caliente y Griffith le dice, no, no, todo bien, todo bien, loco, no pasa nada, o sea, me como el cachetazo este, no pasa nada. Y esta escena yo sinceramente me estaba cagando de risa la otra vez que la estaba volviendo a ver porque Griffith de una manera como muy sádico, muy irónico, le dice, su excelentísimo general Julius le presento mis más sinceras disculpas y lo mira con una cara así como de chino, como contento, así como diciendo, esta me la vas a pagar, no me la voy a olvidar este cachetazo que me diste. Y me da mucha gracia porque Julius pone una cara que en el anime no está tan bien lograda, en el anime viejo, no me acuerdo ya en el nuevo, pero, en las películas, pero se queda así en silencio mirándolo, pero mira como una especie de asco, de bronca que le tiene, no sé si de miedo, pero, viste cuando decís, ¿qué onda con este tipo? O sea, le di un cachetazo y me mira así como desafiante y me pide disculpas, pero es obvio que esas disculpas son más falsas que no sé qué. Pero bueno, cuando termina esta escena, que son, te juro, o sea, son las primeras cinco páginas del tomo que son mega sublimes, un 10 completo, termina que la princesa está yendo, se da vuelta, lo mira a Griffith, y Griffith mira a la princesa y se van. Y en ese intercambio de miradas, nuestro querido amigo Gatz se da cuenta de esto. O sea, Gatz al toque se da cuenta que Griffith ya tuvo un primer contacto con la princesa, que ya llamó la atención de la princesa y ahí es la escena mundial que yo puedo tranquilamente cerrar el tomo acá y decirle, listo, terminó el tomo y ya está, hay que comprarlo sí o sí al tomo por lo que pasó. Es que Gatz mira para abajo como riéndose, como diciendo, qué hijo de mil este chabón. O sea, esta era una situación en donde había ninguna posibilidad de tener buena onda con la princesa. Pero qué pasa, la boluda de Charlotte se tropieza, él la agarra, se come un cachetazo, lo mira desafiante a Julius, la princesa automáticamente le llama la atención de Griffith y Griffith la mira. O sea, en un segundo pasó todo esto y Gatz se queda como diciendo no puedo creer este chabón, qué capo que es. O sea, nadie podría haber hecho eso en ese momento. O sea, había miles de posibilidades de que pasen cualquier cosa, que la princesa se caiga por las escaleras y se haga mierda, que el conde Julius le meta una piña y Griffith se saque y lo quiera cagar a palo. O sea, pero Griffith calculó todo de alguna manera y bueno, y mantuvo obviamente siempre la cordura, cosa es algo que después ya no puede hacer. pero me parece muy copado como Gatz se alegra con un gesto como de admiración, mirando para abajo, sonriendo, como diciendo qué chabón bravo, qué chabón más admirable, qué hijo de mil. Y a mí lo que me gusta y que yo hoy estaba pensando es que hay muchas películas o series en donde una vez que termina, si termina de una manera chocante como el eclipse, por ejemplo, cuando la volvés a ver decís uy, mirá, pobre, qué le va a pasar. Pero lo que pasa con la Edad Dorada es que es tan larga, dura tantos tomos, que tenés tantas de estas escenas de donde los personajes te muestran cómo admiran a Griffith, en donde si fuera, yo qué sé, nada más dos tomos o cinco tomos o tres, la Edad Dorada, vos ves esta escena de Guts y vos decís pobre Guts, qué ilusionado que estaba, cómo le van a cagar, lo ves a Griffith y vos decís fachabón, qué ejemplo que eras para todos, viste, y después, bueno, la muerte y listo. Pero la Edad Dorada dura tanto, que hay tantas escenas en donde podemos ver esto, en donde una y otra vez miura después, cuando volvemos a leer, nos hace sentir esa sensación de decir cuando me quiero olvidar de que todos van a morir y que en lo bien que la pasaban, otra vez me acuerdo lo bien que la pasaban y después otro tomo más, fa, lo bien que la pasaban, lo felices que eran y sin duda eso hace que te termine más de hacer pelota y te resulte más interesante volver a leer la Edad Dorada porque así como está esta escena hay un montón de escenas, ¿se acuerdan? Me voy a saltear después un par de tomos, pero cuando Griffith, cuando le ganan al tipo del rinoceronte, al ejército este de Chudor, que después Casca no sabe seguir con Griffith y Guts otra vez diciendo pero loco que capo que es Griffith ya fue y él sabía que no tenía tampoco chances contra él para estar con Casca y le dice bueno, anda con tu general no pasa nada, anda y como que le da ánimo para que vaya y ahí te das cuenta de lo bien armado que está todo o sea, como puede ser que no es que se llevaban bien había todo un reproceso de admiración, de amor inclusive de Guts de como él en su lugar era feliz o sea, él nunca había tenido felicidad de nada nunca había tenido familia realmente nunca había tenido compañeros y él se puso solo en un lugar en donde pasó a ser como el Larry digamos el tercero y él dijo mirá mientras Griffith esté feliz mientras Casca esté feliz al lado de Griffith yo voy a estar feliz entonces como que él era feliz con eso o sea, viste es tremendo todo esto te das cuenta que Guts sacándole su lado guerrero es un chabón recopado o sea, sacando su lado mataniños es un chabón muy copado en ningún momento tiene malicia de ser un forro y no sé decir no, no vayas con Griffith porque está muy cansado mejor quedate conmigo oíste bien buitre el hijo de puta pero no es copado y ahora viene una escena de lo más Juego de Tronos Game of Thrones en donde te muestran que el Conde Julius está ahí dando vueltas en el castillo aparece el Ministro Foss este pelado cabeza de huevo y a mí también me daba mucha gracia o sea, a mí me da mucha gracia escenas que no deberían dar gracia pero me parecen geniales no es que me estoy riendo sino que me da mucha gracia sobre todo el Conde Julius ese chabón parece un capo pero el Conde Julius bueno él tiene miedo que le serruchan el piso él es el hermano del rey él es el que estaba saliendo estaba teniendo relaciones con la reina el chabón era como el máximo digamos del ejército el dragón blanco no sé qué como que era un chabón rey alto rango y le da mucha bronca que Griffith un chaboncito que hace dos días era un ladrón un mercenario esté escalando a la misma posición que él él se niega a aceptarlo o sea por más modales él piensa que son todos unos patas sucias cuestión es que el ministro Foss así bien basura bien serpiente le empieza a llenar la cabeza él empieza a decir sí porque es terrible lo que está pasando sí no puede ser que unos unos don nadie escalen tan alto qué van a pensar los demás reinos bla 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 bien conventillero y me parece genial bueno las expresiones que pone Julius cómo se va creyendo todo cómo el tipo hay que hacer una video reacción sobre Julius mientras le habla al ministro Foss porque es mundial y en un momento cuando ya está recontracaliente Julius dice no me niego a aceptarlo nunca voy a permitir que esté al mismo nivel que yo no habla mucho también este tomo ahora que lo pienso de estar al mismo nivel que los demás la cuestión es que bueno por eso a mí siempre me dicen que no hay que compararse con nadie porque si te comparás siempre con el mejor siempre está la posibilidad que es hecho pelota así que lo mejor es hacer cada uno la suya consejo del Puma después acá hay una escena vital y que también es para morirse en donde ya el conde Julius que tiene toda la cara de preocupación recibe la data así bien secreta es como que Foss le dice mira dentro de poco se va a hacer ese banquete en donde hay un festejo un deporte de ir a cazar un jabalí y ahí siempre hay flechas se tiran flechas para cazar a jabalí sería un accidente posible que alguien reciba un flechazo sería un accidente posible que Griffith reciba un flechazo sería un accidente posible que Griffith reciba un flechazo con una flecha con veneno y se cague muriendo y nosotros nos quedemos contentos de nuevo se la tira muy así como indirectamente era más indirecta que lo que hago decir yo pero me parece alucinante como me da mucha gracia porque es casi tierno el hijo de puta como Julius se empieza a poner re contento y le dice que pretendéis o sea está más que obvio lo que pretende Foss matar al fucking Griffith y el tipo le tarda en procesar o sea está como no sé como que tiene un monito con con las cositas en las manos como un montón de abejas no sé chabón Julio crean que eres lento crees que soy lento bueno Julio después se pone re contento y dice listo se me ocurrió un terrible plan matar a Griffith con una flecha envenenada y Julio viste el ministro Foss el pelado este se va re contento como diciendo listo ahora que Julio lo mate y me da muchas gracias la escena donde Julio se va re contento como diciendo ya sé lo que voy a hacer que nabo que soy Julio o sea me copa porque Julio está re contra está apretado en esa situación a él no le gusta que uno le venga a serruchar el piso y además ni siquiera un chabón que es noble está como muy desesperado por eso yo creo que es muy manipulable mientras tanto después te muestran a Gatz que está arriba de un techo pensando en lo que le dijo Griffith de que bueno no necesitaba tener una excusa para arriesgar su vida Griffith está remetido después de todo lo que vivió digo Gatz lo readmira Griffith son esas escenas mundiales que para mí valen todo en donde Gatz está tirado arriba de un techo o está en el piso o está en un árbol mirando a la espada mirando al cielo y está pensando en lo que le pasó antes o sea que los personajes descansan los personajes tienen un tiempo para estar al pedo y pensar en todo lo que le pasó antes eso me parece muy genial pero muy muy genial que siempre se mantiene por ejemplo en la saga de Moggus más adelante pasa cada rato o sea son capítulos y capítulos donde ni siquiera hay un narrador sino que es la mente del protagonista que está recordando diálogos mientras te lo muestran el personaje y eso me parece muy genial no necesito un narrador que te diga entonces Gatz estaba pensando en lo que le dijo Griffith no no directamente te metes en la mente del personaje y en ese momento mientras vas dando vuelta a las páginas te das cuenta que no está pasando nada o sea la trama no avanza están todos durmiendo mientras tanto pero el protagonista se está dando la cabeza está pensando en todo lo que pasó no sé a ustedes pero a mí ese detalle me hace para mí es lo que yo más refuerzo de Berserk o sea que más allá de todas las mutilaciones y la violencia y la crudeza tiene eso si no tendría eso no tendría tanta alma sin duda después te muestran bueno eso de que Griffith va ahí a cazar al jabalí a escoltar al rey le pegan un flechazo antes Griffith también contando puntos con la princesa le enseña a soplar con la plantita esa una escena bastante heavy en donde bueno una vez que le tiran un flechazo envenenado todo el mundo se preocupa por Griffith se dan cuenta que el Vegelit fue el que lo salvó y otra vez Gatz está como o sea otra vez el Vegelit esto es una casualidad es una coincidencia es raro lo que pasó justo el collar ese que tenía este salvo le dicen todo que suerte que suerte que suerte y bueno después Griffith se da cuenta que la flecha tenía veneno se da cuenta que esto no fue sin querer alguien le puso veneno está re caliente y se la ve venir que es Julius Julius ya está re cagado en las patas re nervioso porque ya puede ser que alguien lo descubra que hizo esto de tratar de matar a Griffith por suerte parece ser que le echaron la culpa a un espía de otro imperio no sé qué bueno menos mal zafó Julius pero sigue estando la cosa y ahora es cuando se va todo el cuerno realmente se va todo el rechori porque es la gran escena donde Griffith y con esto termina el episodio que Griffith le dice a Gatz che necesito que mates a alguien me gustaría que mataras a alguien le dice y así termina el capítulo se encuentran como en una especie de biblioteca ahí del reino Griffith está leyendo un par de libros y le dice esto o sea no le dice vamos a ir a una guerra no le dice che podrás ir a hacer los mandados le dice me gustaría que mataras a alguien y ahí vos decís Julius estás en el horno querido Julius te pillaron te cagaron de acá la china me parece mundial bueno medio que le empieza a decir a quien quiere que mate Griffith le empieza a decir bueno que me hicieron todo un plan no se que y no va a haber otra y le dice mira Gatz vos crees que yo soy una mala persona por hacer esto y Gatz le se queda un segundo y le dice porque claro fíjate esto es como que vos tenés a tu ídolo y te ofrece droga en ese momento vos decís y el tipo te dice mira che está todo bien yo soy tu ídolo te enseñé no sé a jugar a los videos hacer la fatality en el mortal combat te enseñé a andar en patineta somos dos adolescentes pero tu ídolo es un poco más grande de edad y en un momento te dice mira esta bolsita fumatela está buena y vos ya sabés lo que es y te da un cigarrillo anda para fumar y esto me hace acordar de un capítulo de la serie blanco y negro pero bueno me estoy yendo re por las ramas pero bueno tiene que ver un poco eso o sea vos le decís ok yo sé o no sé o te da una bolsa y adentro hay un arma y te dice che te gustaría practicar un tiro al blanco en el campo que tengo acá a la vuelta y tiene un arma vos decís acá hay algo raro pero es mi ídolo o sea hasta acá hizo todo bien porque yo tendría que desconfiar y si él me dice te parece que está mal que te dé droga te parece que está mal que te enseñe a fumar te dé cigarrillos o que te preste un arma de dudosa procedencia y te enseña a disparar ¿te parece que soy mala persona? es jodido o sea Griffith te dice mira Gats necesito que mates a una persona ¿te parece que soy malo por hacer esto? es jodido yo creo que en ese momento Gats si bien la respuesta que le da es mira vos sos el líder vos decime una orden y yo la hago yo creo que en su mente también estaba eso de no estoy al nivel de este chabón como para definir si es bueno o malo lo que hace si hasta ahora todo lo que hace lo hace perfecto todos lo admiramos nos lleva a la gloria máxima ¿quién soy yo para juzgar si es bueno o malo? por ahí Gats pensó un poco en eso así que bueno Gats accede a hacer este trabajo sucio que no es una guerra no es cara a cara sino decir bien escondido matarlo si es posible que no se pueda defender y me vuelvo me tomo una pausa para tomarme un mate que hablé como 21 minutos seguidos y ya vuelvo ahí estamos bueno la escena bastante heavy y crucial que para mí también o sea suma a que este tomo sea todavía más increíble es cuando Gats está arriba de un techo mirando como Julius o sea su blanco lo que tiene que matar está entrenando a un pibito ahí se da cuenta que el pibito este es Adonis sería su hijo y que es un pibe que también tiene mucha presión porque él en teoría en el futuro se va a tener que casar con Charlotte necesita aprender a pelear el pibe no caza a uno con la espada el padre Julius o sea como está tan nervioso por toda la situación el tipo no muestra mucho afecto por el nene lo entrena lo caga a palo es un chabón que bueno está sobrepasado o sea si bien hay que admitir probablemente Julius ya con la cara como está dibujado probablemente sea una mierda o sea sea un chabón bastante forro pero yo le tiro un manto de piedad a Julius yo creo que él también está un poco sobrepasado por el estrés que tiene y vemos como el pibe la verdad que Adonis la pasó un poco mal nunca recibe afecto de su padre y él como se dice el mayordomo que está ahí con ellos cuando se va a Julius le dice bueno señor Adonis entienda su padre está en esta situación usted es el único heredero esto lo hace por su bien etcétera cuando pasa esto y Gat se está escuchando y mirando todo un poco le recuerda a su infancia a Gambino como lo entrenaban a él más allá de que él era súper mega pobre y mercenario etcétera y todo el tiempo lidiaba con la vida y la muerte y este pibe bueno nació en Cuna Dorada tiene esto de que el pibe también la pasa mal el pibe no conoce el afecto de su padre el pibe todo el tiempo lo están cagando a palo y está como metido en un destino que no quisiera o sea quizás Gat de Nene y este pibe Adonis podrían estar jugando con los muñequitos jugando a correr no sé una vaca a qué jugaban de la media no sé a evitar la peste pero están peleando o sea es como que tienen esto de la lucha obligado bueno la cosa es que Gat como que ahí se distrae porque se le recuerda a su infancia y después bueno pasa esto de que Gat se manda mata a Julius en la oscuridad completa y cuando ve que una puerta se abre le clava un espadazo al primero que se asoma y el que se asomaba era el nenito Adonis y lo mata esta escena es vital yo la primera vez que la vi fue en el anime viejo y es verdad te agarra muy de sorpresa y es genial porque es una escena que no es muy rara que te la spoileen o sea dentro de todo lo que te pueden spoilear en Berserk esta escena como que es menor pero en su momento es muy buena porque no estás para nada pensando en que lo va a matar vos pensás este pibe pasa todo tan rápido sinceramente que es difícil que alguien salvo que lo veas muy pausado al manga que pienses algo pero uno normalmente pensaría deduciría que van a matar a Julius y que Adonis va a crecer y va a tratar de entrenar para vengar a su padre andás a ver lo que es muy raro es que lo mate Gats y encima lo heavy onda mi obra quiero hacer sufrir al protagonista que mata a un nene con el cual se había identificado o sea es como matarse también a sí mismo y por eso después cuando Gats se escapa de todo el tema este de los soldados que lo vienen a matar pasa esto de que Gats todo el tiempo se ve como si fuera que él está entrenando con Gambino su infancia lo mismo pero aparece una bestia y lo mata de golpe es muy jodido le hago una pequeña pausa porque me parece que están llamando bueno ahora sí podemos seguir con el repaso del tomo habíamos quedado en la parte donde bueno Gats mata al conde Julius y a Donis algo que tiene bastante bueno este tomo es que yo hoy estaba diciendo hace poco cuando empezó el podcast este que empezó el día de ayer es que tiene bastante eso de que sabes cómo va a terminar entonces te refuerzan una y otra vez las relaciones de los personajes este tomo en sí el tomo 6 de Berserk se trata de Gats de Griffith y de Casca o sea y no es el único tomo donde se va a tratar de esto se tratan casi todos de la dorada pero en este específico toda esta introducción en donde Gats mata un tipo se siente identificado con Adonis en donde Griffith en este caso también todo el tiempo se porta bien así bien las cosas como para ir escalando hay una maniobra donde lo quieren matar a Griffith pero se salva el Vigelit la princesa Charlotte todos es un tomo que desarrolla todo y lo que está por venir chao Nis Nis es una idea de lo genial que era este tomo aquello que lo leyeron y por ahí ahora no se acuerdan bien de qué se trataba lo que viene es cuando bueno Gats todo hecho pelota va a hablar con Griffith se lo encuentra a Griffith que está con Charlotte ahí en el balcón y se encuentra también a Casca o sea los tres personajes más importantes en pleno momento definitivo algo que a mí me copa y me parece mundial es que Griffith cuando está hablando con Charlotte habla lo más bien o sea es una charla muy copada donde él en un momento le dice imaginate que yo al principio hubieron días en donde no tuve para comer y ahora estoy hablando delante de una princesa pero él habla re tranquilo o sea es como muy canchero mucha seguridad en sí mismo pero además como un pibito también y es algo que hace que Charlotte ella misma dice o sea yo cuando te vi parecías el hijo de un noble después me enteré que naciste en la miseria y ahora hablás como si fueras también un pibe un capo es todo junto y en esta parte me parece muy sacada como es que Casca y Gats van reaccionando todos normalmente nos quedamos y quiero quiero aportar un poco en este podcast a no volver a decir si el tomo está re bueno sino tirar un poco así de pensemos también esto o sea en todo el tomo uno se acuerda de cuando Gats cuando Griffith dice para mí está a mi nivel y como Gats se queda pero fíjense también Casca o sea las viñetas en donde Casca está presente en esta parte que es como el tercer personaje el que menos importa parecería y no o sea si bien las viñetas más grandes las tiene Gats y Griffith y Charlotte Casca que está ahí todas las escenas donde aparece son brutales lo primero es que ella primero bueno dice como siempre muy cumplidora le dice a Gats pará no vayas a ir ahí con Griffith que lo vas a poner en vergüenza que estás todo sucio la princesa no puede ver un soldado herido todo sucio hecho pelota quedate acá ya con eso Casca cumple onda trato de que nadie arruine los planes de Griffith la otra es como ella todo el tiempo te muestran que cierra la mano que mira para abajo porque en el fondo cuando Griffith y Charlotte están hablando todos sabemos que es como que está coqueteando un poco le está tirando onda se está haciendo ver o sea esa charla no es no es para nada o sea y bueno Casca en su lugar ok presencia todo se queda en su en su lugar precisamente no interfiere o sea su rol sabe que llega hasta ahí nomás y es jodido después del tomo seguimos viendo bueno justo justo en el momento donde Griffith empieza a hablar de los sueños que me parece muy brutal hay muchas escenas a ver que están geniales cuál era a ver a ver a ver no pasa que me cuelgo te cuelgas leyendo esto y no volvés más o sea cómo me cuesta meterme leer un poquito después salir bueno cuando Charlotte le pregunta a Griffith cuál es tu sueño y justo en ese momento en el clímax de la situación vemos cómo Charlotte lo mira a Griffith así como re cegada mal ya re drogadísima Griffith está en su auge en donde la está mirando a los ojos y ahí Casca es la primera que se da vuelta y mira para otro lado como diciendo ya está loco que qué falta que se pongan a follar delante mío es como que ahí ya ella dice ya me está jodiendo esta situación no quiero estar acá más allá de que de que Gats está re shockeado y todo pero fijate lo bien hecho que está que o sea en ningún momento Casca pierde rol protagónico sino que la viñeta es más chiquita porque obviamente el protagónico es de Gats y el malo es Griffith pero muy muy brutal no hay no hay desperdicio de ninguna viñeta y justo cuando Charlotte le pregunta a Griffith bueno chabón tanto que hablas de los sueños cuál es tu fucking sueño pasa que los interrumpen y le dicen que alguien se metió en el castillo y mató a Don y salcón de Julius y demás demuestran la mirada perversa de Griffith de que todo salió según su plan y ahí termina este momento la verdad que a mí me pasa ahora que después de haber visto las películas tantas veces que la película 1 termina en esta parte no puedo evitar pensar en ese tema Woods and Blood bueno ya la cagué ustedes saben a qué tema me refiero pero lo tengo en la cabeza o sea porque así termina con ese temazo que increíble el que no se acuerda de ese tema de decir Puma que estás boludeando pero el que el que se acuerda lo habrá disfrutado a mi tarareo pero bueno después lo que te muestran es días después como todo el alboroto como el ministro Foss ahí muy jodido y empieza a tirar a Griffith en directa me parece que te quieren matar no sé qué y bueno es la típica cena donde Griffith se está yendo y lo mira fijamente y el tipo se empieza a cagar en las patas toda esta parte muy zarpadamente bien narrada no se puede creer los diálogos y los pensamientos del ministro Foss muy capo como Griffith se hace el boludo todo el tiempo dice no, no creo que me quieran matar a mí si yo no soy nadie todo eso muy brutal y ahora viene una de las partes que son de las mejores también yo creo que casi nadie se acuerda de esta escena y es una escena que también es muy increíble yo a veces no me acordaba en qué momento pasaba esta parte dirás Puma ¿de qué cena hablas? si ya lo del amigo a mi nivel el asesinato de Julio es todo lo mejor ya pasó no, esta escena otra vez la protagonista vuelve a ser Casca que a partir de de este momento ya todo el tomo es para Casca te muestran cómo Griffith está a punto de ir a la guerra que van a luchar contra ese chabón que era un estúpido Adon creo que se llamaba si Adon que se la pasaba hablando que era un tarado un molesto pero bueno van a ir a pelear contra esos tipos Casca está a punto de ir a recibir a Griffith y a decirle algo pero aparece de la nada Charlotte otra vez esta novelita Charlotte le da una figurita un colgante de un soldado y le dice que mientras tenga eso va a tener que volver con la persona que tiene la dama que sería la que ya tiene que supuestamente era algo que tenía su madre yo me quedé pensando y dije ¿será que la madre o sea la reina anterior tenía también la figura de la dama y el rey tenía el caballero o sea estaría bueno creer que en un momento cuando eran jóvenes el rey era un chabón un poco más digno pero bueno a todo esto Casca escucha toda esta situación ya escucha como Charlotte ya le tiene todas las ganas a Griffith como Griffith ya campeón mundial ya logró su objetivo que es tener esta relación de afecto de que Charlotte quiere que vuelva a Griffith de que ya hay muy buena onda o sea en esa noche estuvieron hablando como dos adolescentes y Casca presencia eso como diciendo este chabón ya la está rehaciendo y es muy jodida la parte esta y para mí es muy fuerte porque cuando finalmente Griffith está bajando la escalera y Charlotte ya le dijo bueno te di la cosita Griffith le dice te la voy a devolver cuando vuelva todo bien y ahí Charlotte se confunde a Casca con un hombre y le dice caballero espero que pueda proteger a Griffith y Casca se queda le dice si no hace falta que lo diga lo voy a hacer con mi vida y Griffith bueno le toca el hombro a Casca le dice bueno nos vamos y se van esa parte fue jodidísima fijate que Casca está todo el tiempo pensando en lo raro que se le hace que Griffith está con una chaboncita ¿no? y lo heavy metal de todo esto déjenme un segundo bueno gente me interrumpieron en pleno proceso heavy metal de toda esta situación pero a lo que iba es que Casca en este momento es más consciente que nunca que rechazó su condición de mujer para ser un soldado de Griffith y es muy jodido porque cuando estuviste toda tu vida con el ídolo máximo cuando estuviste toda la vida diciendo ¿será que en algún momento o sea no quiero joder pero ¿será que en algún momento puedo estar con Griffith como chabona? y ahí te das cuenta que la realidad es que siempre iba a llegar este momento vos ibas a tener que quedar en la friendzone mirando y es muy hardcore porque después te muestran la infancia de Casca que es brutalísima en este mismo tomo y te das cuenta que en ese momento nunca hubo un contrato onda che Casca ¿querés formar parte de la banda del halcón ganarle a todos llegar a la gloria y cuando seamos re millonarios y super nobles te casas conmigo? nunca estuvo ese contrato pero creo que muy en el fondo ella decía estaría bueno que se dé o sea no quiero decir nada pero estaría piola y una vez que ella finalmente acepta y dice voy a ser un soldado voy a ser su espada etc cuando llega este momento de verlo a él coqueteando con Charlotte y todo eso y que la propia Charlotte o sea no la quiero putear pero que le diga soldado porque ella se confundió en ese momento después lo explica pero es como que te está diciendo sos un chabón o sea no hay ninguna chance o sea Griffith si debe ser medio bala pero no hay chances de que te vea como una mujer en cambio a mi si ok Charlotte vos sos una minita si todo bien pero sos super mega millonaria porque sos la fucking princesa o sea es obvio que a vos te quieres nada más por el puesto pero no sé si entienden o sea lo que voy esa sensación jodida que pasó Casca en este momento que es un garrón es un garrón interno muy heavy no me vengas a decir con que Casca está contenta en su puesto o sea ella en el fondo lo que más le coparía es estar saliendo con Griffith pero bueno así es esta novela y lo heavy es que das vuelta a la página aparece la reina yo la primera vez que veía a la reina me cagué en las patas en el anime porque estaba muy heavy metal y es muy es como muy china es como muy siniestra y con toda esa corona y esa ropa como que vos decís esta que mierda viste parecía realmente un apóstol o sea la reina es un apóstol teoría pero bueno la siguiente escena que te muestran es cuando van a la lucha y ahí termina el capítulo no el tomo el capítulo en donde te muestran que está toda la banda del halcón en fila y Griffith adelante con bastante espacio al resto y te ponemos primero después a Guts y Guts lo que está pensando todo el tiempo es para mí un amigo es alguien semejante a mí un igual y ahí te das cuenta o sea si ni siquiera cuando hacen la fila estás al mismo lado de Griffith estás atrás de Griffith o sea está clarísimo o sea qué garrón se podría decir que este tomo es la puta gloria o sea dejémonos de joder o sea tenés muchísimo de Guts de Casca cuando afloja con uno te empieza a tirar con otro o sea es es la gloria después tenés toda la pelea en donde pelea contra este infumable de Adon al principio está un poco misterioso empieza a atacar a Casca termina que bueno los dos súper bien dibujada la pelea súper recontra mega bien dibujada como siempre pero como este tomo tenía mucha charla y un par de peleitas nos habíamos olvidado de lo bien que Miura dibuja las peleas y las guerras el capítulo el tomo mismo empieza empieza a terminar con cuando Guts se caen y Casca se caen de la cascada tiene toda esta escena jocosa en donde Casca está así como media fiebrada como que Guts le da un poco de vergüenza dejarla en bolas pero bueno para sacarle la ropa mojada y mientras tanto te muestran que Griffith está preocupado porque se le cayeron dos de sus mejores peones se perdieron y un par de soldados mierderos dice bueno ya fue dejémoslo pero si ellos si ellos son re grosos se las van a arreglar y está heavy yo no sé es como que tanto podés confiar en que son grosos y se van a salvar estaría bueno darles una mano pero bueno Griffith se queda pensando eso por más que sean cancheros y son solamente dos pero bueno están perdidos bueno después hay una escena también muy brutal en donde bueno termina el último capítulo el último capítulo del tomo creo que es a ver dame un momento si el último el capítulo se llama Casca primera parte y es en donde tiene toda esta discusión Guts porque todo el tiempo le dice va porque sos una mujer te tuve que salvar porque sos un hincha huevo le dice y Casca está recontra tiene su cabeza tiene un millón de cosas tiene un quilombo y en un momento ya se pone a llorar y le dice loco pero yo no nací ni mujer o sea es como que le hincharon las pelotas con esto de que es una mina y Guts y ella en este momento un poquito como que ya empiezan a comprenderse me parece muy bueno porque si no hubiera pasado todo este quilombo es como que seguirían indiferentes pero la gente como pasa ahora con precisamente cuando estoy haciendo este podcast tiene esto de la cuarentena en todo el mundo en todo el universo la cuarentena nos va a unir o nos va a destruir exageradamente hablando y a mi me pasa que Guts y Casca se llevaban re mal de hecho ella dice vos sos la peor persona que quisiera estar acá en esta cueva conmigo pero bueno se terminan entendiendo Guts le termina preguntando cómo fue que te uniste a la banda del halcón y ahí te muestran bueno la escena donde Casca vivía con un montón de hermanos hermanos que ya se murieron con un padre que era re pobre un día el noble se ofreció a llevarla como sirvienta el noble era otro degenerado más y bueno ahí apareció Griffith como si fuera una especie de ángel pero lo que Casca resalta y que me parece hiper mega alucinante sublime es que Griffith no es que va y mata al noble Griffith le tira la espada ahí y le dice si tenés algo que proteger usala o sea listo o sea vos elegí querés morir querés que te maten querés matar hacé lo que quieras pero yo nada más te doy la posibilidad che se está escuchando un re ruido me voy a quedar callado a ver si se escucha el ruido se escucha bastante ¿no? que heavy o sea tuve 10.000 interrupciones en este podcast que heavy a ver le voy a dar una pausa a ver si paran un poco los vecinos la cuarentena o nos une o nos destruye y yo creo que va el paso que va nos va a hacer pelota alguien va a matar a alguien pero bueno gente al final este podcast tardó 3 días en hacerse y va a ser un Frankenstein que lo voy a tener que cortar y pegar y ya fue me dio mucha gracia porque fue un tomazo o sea realmente fue un tomo genial en donde ves a Gats a Griffith a Casca la trama avanza en ningún momento la trama en ningún momento pasan cosas al pedo eso es lo bueno la muerte de Julius está bien murieron personajes secundarios pero sirvieron para el tema de Gats de Griffith la edad dorada tiene eso de que es tan genial que nada es al pedo todo es para que avance para que avance la historia y a veces uno cuando ve el tema del anime o las películas se nota mucho esa sensación por ejemplo a mi me pasa con Dragon Ball que siempre es una saga un torneo una saga un torneo y cuando estás viendo la saga de no sé de Black o de Moro sabes que apenas termina esto va a venir un torneo de alguna forma van a hacer un torneo de nuevo y una vez que termine el torneo bueno va a ser otra saguita y así ya me estaba poniendo reenzo pero el tema de las películas y el anime viejo es que a mi me daba la sensación de que era una guerra contra unos soldados a caballo todo así después un poco de charla y un poco de desarrollo de personajes después otra guerra y así y en el manga pasa por ejemplo en este tomo que fue prácticamente solamente el final tuvo un poco de batalla que es un tomo tan genial que te olvidás ya directamente ves a los personajes hablar interactuar y todo eso de los sueños que llega un punto donde vos decís yo esto lo estoy viendo ¿por qué? o sea por pelea ¿por qué carajo lo estoy viendo? como que ya no le perdés el rumbo y eso es lo que está muy bueno siempre cuando hablo con alguien acerca de Berserk y la Edad Dorada es que te arrancaste viendo un manga de demonios y de monstruos y del conde y cabezas cortadas etcétera y después terminás metido en una muy heavy me parece brutal porque muy pocas veces te exploran el pasado de entre comillas el malo porque bueno viste que te muestran a Feunto al principio ahí con el conde y vos decís ah bueno este es malo te empiezan a tirar un par así ah bueno este chabón va a ser el malo pero esto de que de que dure tanto tiempo la parte donde el prota y el malo son amigos me parece muy brutal bueno de hecho ni siquiera son amigos pero para mi Berserk le da 10 vueltas a todo o sea hay un manga que se llama Gungrave un anime que también tiene una onda así pero el nivel que la dejó Miura es difícil que la vuelvan a hacer yo creo que si a futuro otro manga por ejemplo viste con Haunter Haunter que usan esos poderes raros tipo los stand pero la hace bien y yo creo que nadie la va a poder hacer tan bien como como Miura o sea demasiado genial solamente hay palabras de admiración los dibujos ni hablar son mundiales todo está perfecto como yo rescataba anteriormente el tema de los cuadros de lo que te muestra o sea lo que te quiere mostrar Miura en ningún momento hay dibujos feos que no se entiendan parece una genialidad total a mi me está pasando que cada vez que lo leo como lo tengo muy presente por las películas en mi cabeza suena de fondo la música de las películas pero y que en el fondo está bien yo que se le agrega onda pero se me hace un poco mierdero o sea prefiero que no haya nada no sé si a ustedes le pasa que a veces como que los personajes cuando leen un manga tienen como una voz es como que tu cerebro como que vos en el fondo actuás de todos los personajes y pones la voz de Guts la voz de Griffith o por ahí ni piensan eso no sé yo antes lo pensaba ahora no tanto ni goles estoy leyendo muy poco manga y esas cosas no estaba viendo un par de anime me puse a ver Gurren Lagann Gurren Lagann que me lo habían dicho que estaba bueno pero que arrancaba lento y como tiene tanto merchandising y tanto todo que son conocidos sus personajes dije bueno lo voy a ver y si voy por el capítulo 7 tardé mil años en llegar al 7 porque no tenía internet etc etc y si está bien yo que sé pero hasta ahora no estoy esperando que se convierta en el nuevo Berser ni nada de eso lo estoy viendo más que nada por ver a la hora de comer porque no hay que pensar mucho y listo pero no sé si lo seguiré viendo pero hasta ahora está bien o sea me pregunto si lo vieron ustedes porque hay series que sí que arrancan más o menos y se ponen recontra zarpadas y yo siempre estuve un poco en contra de eso porque no es como cuando te dicen que Naruto se pone que One Piece se pone bueno a partir de tal capítulo pero loco no estaría bueno que arranque copado de entrada no sé pero bueno tema este de la de la cuarentena me parece que voy a hablar en otro podcast porque vamos a tener para rato acá igual estoy pasando medio como el orto más que nada en el sentido de que tengo que trabajar o sea en el call center donde estoy nos dieron como para que bajemos los programas y para que llamemos a la gente que la gente ya está loca y vos le querés vender algo o sea es súper mega sin sentido y desquiciado pero bueno era eso que me rajen así que yo me enteré que muchos call center de los cuales yo dejé currículum o que los conozco porque son conocidos de nombre echaron a todos porque claro cuando tienen demasiados operadores no pueden hacer que todos trabajan desde la casa ni en pedo pero ni en pedo con los explotadores que son le van a pagar un sueldo a la gente que no está trabajando no ni a palo te recontraechan así que bueno dentro de todo tengo la buena mala suerte de que estoy trabajando y lo único de cuarentena que voy a hacer va a ser quedarme estos tres días de mierda que son domingo lunes y martes que es feriado que si ahí si los voy a tener como para boludear pero tengo que hacer unas cosas del profesorado porque también son rinchabolas y te mandan por mail para que hagas cosas así que la verdad que esto no son vacaciones ni nada son un garrón pero bueno lo positivo es que voy a ver si puedo subir un poco más de podcast y de videos o lo que sea por el lado de que tuve que volver a lo de mi vieja como en el departamento no tengo internet tuve que venir acá para usarla y fue todo muy fue todo muy épico o sea a ver les cuento el viernes volví del trabajo a las nueve y media de la noche cuando llego escucho que toda la gente del edificio sale al balcón y empieza a aplaudir y yo dije que onda o sea le ganaron al coronavirus que corno pasó o sea se fueron los extraterrestres que es lo que pasó la gente aplauda como en el departamento no tenemos internet y la tele tampoco anda o sea vivimos en una burbuja le dije a mi novia que ponga la radio el teléfono así así de lamentable es la vida del puma puso la radio y decía que bueno el aplauso era para los enfermeros y los médicos y las doctoras todo lo que sea que se estaban esforzando así que dije ah bueno aplaudieron por eso y al toque el presidente que iba a dar como un discurso como a las 7 de la tarde lo terminó dando como a las 9 y media dijo que a partir de ese mismo día a las 00 o sea a las 12 de la noche no no se iba a poder salir de la casa y el que salía onda hay tabla y yo dije pará me estás jodiendo o sea como corno voy a trabajar si no tengo internet tengo que ir a los de mi vieja pero ya o sea agarramos todo y nos metimos ahí directamente en la mochila agarré como 3 mochilas las llené de todo agarré solamente este tomo de Berserk el único que pude que pude traer algo para dibujar y la Vita la Playstation Vita nunca nunca debe faltar y me vine para acá volando así que estoy en lo de mi vieja y acá tengo por lo menos un montón de cajas con los juegos de Play 1 con los VHS así que vamos a ver si puedo ahora o nunca obviamente porque después nunca más tengo esta chance de subir un par de videos o de podcast hablando un poco de lo retro como siempre y de paso mostrándolo así en vez de hablarlo les muestro en carne propia digamos la mierdita que yo siempre jugaba que veía así que bueno gente esta es la que hay yo ahora voy a ver si puedo armar el podcast de alguna manera porque los videos tardan mil años en subirse pero se suben directamente a YouTube desde el teléfono pero los podcast tengo que ver si tiene el movie emaker la computadora de mi vieja o que onda una fiaca tremenda pero bueno nos estamos viendo gente y y bueno sobreviviendo bienvenidos a un nuevo podcast de Berzer y la vida y la vida y la vida y la vida Gracias.